¡Añigo! ¡Ánimo! Espero no decepcionar a aquellos que me aprecian Espero el ánimo levantar a aquellos que me desprecian Vivo a cámara lenta Me da igual ocho que ochenta Saldré, claro que será así Saldrá otra cosa, otra canción de mí Me dicen que nunca me altero Que soy demasiado sincero Que no decepciono nunca Que me entrego en cuerpo entero Espero no decepcionar a aquellos que me aprecian Espero el ánimo levantar a aquellos que me desprecian Lo que he leído lo leo La película que nunca vi la leo Aparezco en fotos donde no fui Más de uno estará hablando de mí A veces me acusan de cosas Que ni yo mismo conozco A veces me han enviado rosas Sin nombre ni rostro tosco Vivo a cámara lenta Me da igual ocho que ochenta Saldré, claro que será así Saldrá otra canción De mí Espero no decepcionar a aquellos que me aprecian Espero el ánimo levantar a aquellos que me desprecian Precian 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 Precian